¡Largaron! 300 metros ahora, siempre el 14 en la vanguardia, dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, se va rimando a las punteras en el número 6, pisaron los 600 metros, el 14 un cuerpo de ventaja sobre el 8 que va resueltamente en busca de la vanguardia, pasarlo hace el número 6, en la cuarta colocación lo hace el 15, quinta por el lado de la pista queda el número 5, se aprestan las competidoras a hacer ingreso a la recta final. Siempre el 14 en la vanguardia, intenta la disparada, mantiene pequeña ventaja sobre el 8 que va resueltamente en busca de la puntera, abre una busca de las mismas, el número 6 del fondo lo hace el número 5, apareado con el 15, últimos 300 metros para el disco, siempre el 14, pequeña ventaja sobre el 8 que le presenta lucha a la puntera, va descontando el 15, últimos 150 metros para el disco y continúa la lucha por la vanguardia, el 14 con el 8, el 8 con el 14 se va a sumar el 15, últimos 50 metros para el disco, se vuelve a desprender el 14, pocos metros para el disco, 14, tira ventajas al 8 y al 15 cruzaron el disco. Gracias.